Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Ba-ba-ba-ba baila Placata, placata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Ba-ba-ba-ba baila Placata, placata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar La industria es J Balvin No hablar mucho Darker Beat Siga rompiendo Chill ¿Qué pasa si no te voy a negar? No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Soy una maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo, negro, bien ricota que tú hueles Dices que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves como es que rápido le intercede Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres es jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir la piel y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami esto se va a volver viral Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré NICK Nicky 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 Jam Ozuna O leyenda Chris-Chris-Chris Jedi Dímelo Gabby Music La industria NICK Nicky 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 Jam Mami 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video